Hola, muy buenas tardes. Pues le doy la bienvenida a este, su seminario semanal y pues agradecerles mucho su participación y sobre todo su puntualidad. Creo que cada día vamos mejorando y eso es algo de agradecerles, ¿verdad? Y se nota también pues el interés que cada uno de ustedes pues tiene de escuchar a los investigadores, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y pues como ya es costumbre, el día de hoy les voy a presentar un laboratorio más de CoCampus. Ya casi estamos terminando con las instalaciones de CoCampus para que ustedes las conozcan. El día de hoy voy a presentarles un poquito acerca del laboratorio central y hablarles solamente de un equipo que es el espectrofotómetro de UVBIS que tenemos ahí y que está disponible para todos ustedes, ¿de acuerdo? todo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Hola a todos, buenas tardes. Estamos en el laboratorio central, el Instituto de Física de CoCampus. Este laboratorio central consta de varios equipos, como son un espectrofotómetro de fluorescencia. También tenemos un equipo que es un espectrofotómetro de olvida visible. También se encuentra un equipo que es un alberto, en donde, con el cual podemos determinar el tamaño de las partículas que se encuentran en una solución colorida. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar el equipo que es un espectrofotómetro de UVBIS con el que trabajamos normalmente para caracterizar las muestras, midiendo algunas propiedades ópticas de estas. Este equipo es muy amigable, es fácil de utilizar, solo es cuestión de utilizar los accesorios adecuados para la caracterización de las muestras. Dependiendo del tipo de muestras, pues podemos utilizar diferentes accesorios y dependiendo también de las diferentes aplicaciones que nos interesen. Por ejemplo, tenemos un accesorio para líquidos, para muestras líquidas, donde se utilizan normalmente celdas de cuarzo, aunque también se pueden utilizar celdas de poliestireno y de polimetilmetacrilato. También contamos con un accesorio de reflectancia, accesorios de reflectancia especular. En este caso tenemos accesorios de ángulo fijo, que son de 30, 45 y 60 grados. Este accesorio se utiliza principalmente para muestras que son lisas, por ejemplo, películas delgadas que no presentan mucha velocidad. Y con este accesorio podemos medir la luz reflejada que presentan estas muestras. Tenemos también otro accesorios, que es un accesorio de reflectancia dilusa. Este accesorio se utiliza para muestras que tienen una superficie rugosa. Y lo interesante de este accesorio es que en su interior, su interior está recubierto por un material que es altamente reflejante. Como la muestra es rugosa, cuando el as incidente pega en ella, o incide sobre ella, la luz sale reflejada en diferentes direcciones. Y con este accesorio, esos ases de luz al final llegan a un punto final, que es el detector. Entonces, por eso se le llama también a este accesorio una esfera de integración, que es una esfera de integración del PAS. Otro accesorio que podemos instalar en el equipo es la fibra óptica. Esta fibra óptica es de gran utilidad para cuando tenemos que llevar a cabo un análisis de una muestra, que puede ser muy grande o puede ser pequeña, y que, o donde esa muestra puede ser peligrosa y tenemos que colocarla en una superficie diferente al del equipo. Este accesorio consta de esta parte donde tenemos la fibra óptica que está conectada a las de salida del equipo, donde después va a llegar a esta zona, donde vamos a colocar la muestra que se va a analizar. Que puede ser un líquido contenido en esta celda, puede ser también una película delgada, no opaca. Y una vez que ha pegado el as de luz sobre la muestra, esta es captada por la otra fibra óptica que va de regreso al accesorio. ¿Cómo hacemos, cómo obtenemos los espectros? Pues simplemente este accesorio lo trasladamos al equipo. Le damos las instrucciones para que haga el barrido de las incidentes. Y así es como obtenemos los espectros, ya sea de absorción o de transmisión. Esta ha sido una pequeña demostración de este equipo, de este espectrofotómetro y de los diferentes accesorios que podemos adaptar a este equipo. En posteriores cápsulas les tendremos una pequeña demostración de la utilidad de estos accesorios. Este equipo, al igual que otros, están disponibles en el Laboratorio Central de Ecocampus y para su uso pueden contactar a la doctora Anabel Romero López, que es la responsable del Laboratorio Central. Gracias a todos. Pues nuevamente deseo que esta información sea de gran utilidad para ustedes y pues nuevamente invitarlos y decirles que los esperamos en Ecocampus si alguien desea hacer uso de estos equipos, pues están a su entera disposición. Y bueno, pues el día de hoy es especial también porque vamos a escuchar a un investigador que recientemente se incorporó a la planta académica de nuestro instituto. Y pues para nosotros es agradable darle esa bienvenida y sobre todo el poder compartir con él la alegría de que ahora pertenezca a este instituto. Me refiero al doctor Sergio Alberto Sabinas Hernández. Él desde el pasado agosto, bueno, pues ahora forma parte, es profesor investigador del instituto y pues le damos la más cordial bienvenida. Y por eso me atreví a invitarlo para que cada uno de ustedes pues conozca qué es lo que él realiza, cuáles son sus líneas de investigación y sobre todo también para que pues los estudiantes lo conozcan y pues puedan quizás alguno animarse a trabajar con él. ¿De acuerdo? Entonces les voy a platicar un poquito acerca de él. Les puedo mencionar que él tiene la formación de licenciatura en química en la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad. Mencionarles que él obtuvo un reconocimiento por su desempeño sobresaliente en la licenciatura. Además, él estudió la maestría en el Instituto de Física en la Especialidad de Ciencia de Materiales bajo la dirección de la doctora María de la Paz Elizalde de ELICUAP y del doctor Antonio Méndez Blas de este instituto. También realizó estudios de doctorado en el Instituto de Investigación en Materiales en la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Cuerpo Académico de Materiales Fotoactivos del Instituto de Física a través del programa PRODEP. Dentro de sus líneas de investigación, ¿verdad? Incluyen la síntesis y caracterización de nanomateriales con aplicaciones principalmente en catálisis y fotocatálisis heterogénea. Algunos ejemplos de los materiales que él trabaja son a base de carbón, plata y dióxido de titán, generalmente en polvos o en fibras. Puedo también mencionarles que cuenta actualmente con seis publicaciones en revistas indesadas con temas relacionados a los que ya les había comentado. Actualmente también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y pues recientemente se ha incorporado a nuestro instituto como profesor investigador. No me queda más que darle la bienvenida al doctor y pues cederle la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, doctora Anabel, muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí presente. Comparto pantalla. Creo que voy a apagar mi cámara para que sea un poquito más fluida la comunicación. Este, no sé si la ven. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, este, nuevamente pues es un honor para mí estar aquí presentando en este seminario Jesús Reyes Corona de ya mucha tradición, de hecho en México. y bueno, el tema del trabajo del que les voy a hablar se titula Propiedades del dióxido de titanio parcialmente reducido, titania azul. Y bueno, parte de este trabajo, la mayor parte del trabajo, bueno, fue llevado a cabo mientras me encontraba haciendo la estancia relacionada con el cuerpo académico de materiales fotoactivos. El contenido de la plática es la siguiente. Primero habrá unos antecedentes, objetivos, resultados. Conclusiones y unos agradecimientos. En este caso está enfocado a estudiar dióxido de titanio, el cual es un material que va a ser reducido. Esta, los trabajos relacionados o que tomaron un gran impulso relacionados con la reducción de dióxido de titanio fue uno reportado en 2011, aunque ya había antes algunos trabajos relacionados con la autorreducción del dióxido de titanio. Pero bueno, con este trabajo fue como uno de partida en el que se despegó mucho este estudio de materiales. Esta titania fue llamada negra por el color que adquiere cuando es reducida. Se caracteriza por la incorporación ya sea de hidrógeno como dopante o la modificación estructural que está relacionada con la creación de los defectos o puede pensarlo uno como un autodopamiento de diferentes especies como pueden ser titanio 3+, o vacancias de oxígeno. Aquí hay unas imágenes de este trabajo. Tienen una titania de partida y después llevan a cabo el proceso de reducción. Y bueno, aquí se ve inmediatamente que es de un color negro. Ellos mencionan que lo que ocurre es una aparición de una capa morfa alrededor de los cristalitos del dióxido de titanio que le da diferentes características. Una de las justificaciones de por qué estudiar este tipo de materiales, bueno, porque está relacionado con mis líneas de investigación, pero a su vez tiene un interés importante en la aplicación de la fotocatálisis. De hecho, es el material yo creo que más estudiado en este campo. Tiene varias ventajas. El potencial redox, digamos, que presenta este material. Es fotoestable, no tóxico en general, relativamente barato. Esto se puede preparar de diferentes maneras, entre otras cosas. Tiene una desventaja en general que la brecha de energía prohibida se encuentra entre 3 y 3.4 electronvolts, dependiendo la fase. Y en general puede aprovechar alrededor de aproximadamente el 5% de la intensidad de la radiación solar que llega a la Tierra. Entonces es muy baja. Y muchos de los trabajos se enfocan en tratar de disminuir esta brecha de energía. Aquí como se puede ver cuando esta titania adquiere este color negro, pues indica que hay una gran absorción de la radiación en la región visible y de ahí el color. Aquí hay otro ejemplo también de dióxido de titanio, en el cual lo redujeron. Una vez que lo redujeron, adquirió un color azul. Pero aquí lo interesante es que después dieron un tratamiento para lavarlo y eliminar la capa morfa de material que se formaba alrededor de los cristalitos. Sin embargo, este material siguió presentando un color azul. Y aquí se pueden ver los espectros en la región visible. Cómo pueden, conforme se va reduciendo el material, o sea, aumenta el grado de reducción del material, este empieza a absorber más luz en la región visible. Incluso hasta el infrarrojo. A pesar de que estos trabajos ganaron gran importancia, digamos, por ahí desde 2011 hacia acá, hasta incluso ahorita, recientemente en el 2011, pues hay algunos trabajos que mencionan, o reviews, que están relacionados con los conflictos que existen en la explicación de los cambios que sufren el dióxido de titanio en sus propiedades debido a este proceso de reducción. Por ejemplo, en la literatura se encuentran que ocurren una expansión o una contracción de la celda unitaria. Respecto a las ópticas, pues primero que el color pudiese estar relacionado con la capa morfa, pero como ya vimos aquí, el material, por ejemplo, adquiere un color azul. Era azul antes y después de que quitaron esta capa morfa de material causada por el proceso de reducción, siguió manteniendo un color azul. En otros casos se reporta que puede ser debido a que hay hidrógeno presente dentro de la red de la titanía. También respecto a las propiedades fotocatalíticas, en algunos casos se reporta un aumento de la fotoactividad, en algunos ejemplos, por ejemplo, de la degradación fotocatalítica de algún compuesto, y en otros casos aumenta o disminuye la fotoactividad. En general, se hace uno la pregunta, bueno, ¿cómo afecta la presencia de estos defectos o material desordenado o amorfo en las propiedades superficiales del dióxido de titanio? Es una pregunta relevante. Y respecto a este tema, digamos, en un punto de vista químico, no se había tocado, no se ha tocado, como se menciona en este review del 2020. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo y cuáles fueron los objetivos motivados por lo que anteriormente les presenté? Pues se planteó el siguiente trabajo y objetivos. Fue preparar muestras de dióxido de titanio parcialmente reducido a partir de dióxido de titanio comercial. En este caso, titania P25 de GUSA, de Ebonic, muy conocida, y es en general un material de referencia utilizado en fotocatálisis. Entonces, utilizando este material como material de inicio de partida, como agente reductor para llevar este proceso de reducción, se utilizó más bien el tetraborohidruro de sodio y se propone en este caso un método para que la interacción entre el tetraborohidruro de sodio y el óxido sea buena previo a la reducción. Y ahorita les menciono un poco más acerca de eso. Posteriormente, bueno, una vez preparados estos materiales, estudiar las diferentes propiedades estructurales, ópticas, texturales, superficiales y fotocatalíticas como función de la cantidad del reductor utilizado. Y finalmente, bueno, adquirir conocimientos sobre los cambios que sufren las propiedades de inicio de titanio. Entonces, a modo de resultados y discusión también, les presento lo siguiente. Uno de estos resultados, pues es la metodología de la preparación de estos materiales. No se encuentra tampoco reportado en la literatura. Sí es común que se encuentre y que se utilice como agente reductor el tetraborohidruro de sodio para generar titania reducida. Pero lo común es que lo mezclen mecánicamente, lo mezclan mecánicamente y lo llevan a cabo, llevan a cabo un tratamiento térmico. Sin embargo, aquí para favorecer el contacto entre el agente reductor y el dióxido de titanio, se preparó una disolución estable del agente reductor en un alcohol, el isopropanol, y después se adicionó el óxido de 25. Entonces, se permite el contacto durante determinado tiempo. Una vez que ya se permitió un tiempo de contacto y que se favoreció la absorción del reductor en la superficie del óxido, se dio paso a la evaporación o destilación del solvente. Ya el material después es secado y se mete a tratamiento térmico en flujo de nitrógeno a 350 grados centígrados. Este polvo fue colocado, previo al tratamiento térmico, dentro de un tubito. Para que estuviera, digamos, que un poco lo menos contacto con la atmósfera de nitrógeno. Ya que había problemas de repente en que el material no salía tan homogéneo. En este caso, cuando utilizábamos el tubito, había una pequeña parte del material que queda no homogéneo y quedaba blanco o con un color diferente a todo el material. Entonces, esa pequeña cantidad de material fue retirado, para quedarnos con el material que era más homogéneo en su preparación. Y eso también son problemas que llegan a pasar con otro tipo de preparaciones. Entonces, este material ya obtenido, fue lavado en etanol y en agua y fue secado. Entonces, se prepararon diferentes muestras utilizando una cantidad de reductor mayor en porcentaje en peso se utilizaron entre 3 y el 7% de porcentaje en peso de la mezcla de titania con el agente reductor. Entonces, este es el material de arriba, es la titania de color blanco y conforme se aumentó la cantidad de reductor utilizado, pues podemos ver un cambio de color, digamos, pasa a un grisazo y posteriormente unos tonos azules hasta llegar a un azul oscuro. En general, el rendimiento de esta preparación anda alrededor del 78% más o menos. Entonces, ya tenemos unos materiales preparados que son homogéneos respecto a su caracterización y en este caso las propiedades estructurales que vamos a ver la morfología, las bases presentes, cómo cambia la red del material y los cambios en los cristalitos. A través de la información obtenida por microscopía electrónica de barrido, no se pudo notar una diferencia importante entre el material de partida y, por ejemplo, la muestra en la cual se utiliza una mayor cantidad de reductor. No hay diferencia, de hecho, no se logra apreciar. Respecto a la difracción de rayos X, pues lo que se nota en general, en la parte de arriba tenemos el dióxido de titanio de partida y conforme aumentamos la cantidad de reductor van apareciendo los difractogramas hacia abajo. Lo que se observa es una disminución en la intensidad de los picos y un ensanchamiento de estos. Cabe señalar que la cantidad de material fue la misma medida en todas estas mediciones de los patrones de difracción. Algo de repente un poco interesante fue probar la aparición de unos pequeños piquitos muy anchos, principalmente en las muestras en las cuales se utilizó mayor cantidad de reductor. Además, esta titania de partida, de gusa, esta mezcla comercial, contiene tanto anatasa como rutilo en general, más o menos anda entre un 70% de anatasa y un 30% de rutilo. Y bueno, podemos ver los picos asociados a cada una de las fases y sus reflexiones. Para hacer un análisis más detallado, se llevó a cabo el refinamiento Ritbel. Para el refinamiento se consideró que la forma del cristal era anisotrópico y las microtensiones presentes isotrópicas. En la parte de arriba tenemos el refinamiento en una escala logarítmica para la muestra de partida, la P25. Y en la parte de abajo el refinamiento mostrado nada más para la muestra en la cual se utilizó mayor cantidad de reductor. En general, los refinamientos tuvieron unos buenos parámetros de ajuste y resultado del refinamiento obtuvimos mucha información. Por ejemplo, la cantidad de anatasa presente. Vemos que la titania de partida tiene alrededor del 82-83% y ligeramente aumenta la cantidad de la fase anatasa. Del 82-83 al 85. Crece un poco más la proporción de anatasa al ir llevando a cabo el proceso de reducción para cada una de las muestras conforme se aumenta la cantidad de reductor. Esto fue comparado con una ecuación reportada en la literatura. Aquí está la referencia. Y bueno, se comporta bastante bien. Es parecido y la tendencia es la misma. Adicionalmente a esto se suele reportar que si es probable la formación de material amorjo podría haber más o menos cuánto pudiese haber. Y una estimación un tanto burda a partir de los patrones de difracción con ayuda del refinamiento. Pues en el caso de las muestras que se utilizó mayor cantidad de agente reductor, pues sí aparece alrededor del 1% de material amorfo pero es muy poco. Es una aproximación un tanto burda. Cabe señalar que para el refinamiento se utilizó el software Bergman con la interfaz gráfica de Profex. Aquí abajo están las referencias. Bueno, además de eso podemos obtener información de los parámetros de red estructurales de la celda unitaria para ambas fases como para anatasa y rutilo. Aquí, como son grupos espaciales que pertenecen al sistema tetragonal tenemos el parámetro A y el C. En general, se observa que hay una disminución al aumentar la cantidad de reductor pero después hay un incremento. Un poco más claro podría describirse en términos del volumen de la celda unitaria. Primero hay una disminución y luego hay un aumento. De manera similar también obtuvimos información del tamaño de cristalito obtenido a través del refinamiento. En la parte de arriba en color rojo vemos la fase rutilo que es más o menos el cristalito que presenta el tamaño más grande. Más o menos es constante y después empieza a aumentar perdón, a disminuir. La fase de anatasa se mantiene más o menos constante. Aquí el ancho o las barras no se refieren a un error sino se refieren al ancho de la distribución de tamaños. El medio se encuentra con el símbolo y las barras tienen que ver con el ancho de la distribución. Esto está muy acorde a lo que se observa más adelante en TEM, pero bueno, de momento ¿qué vemos? Que más o menos el cambio del tamaño de cristalito de anatasa no es notorio, es muy pequeño. Disminuye alrededor de unos 3 nanómetros me parece, pero el cambio en el tamaño de cristalito de rutilo sí es muy notorio y disminuye. Por otro lado respecto a las microtensiones pues se puede observar una disminución, tendencia de disminución y para la última muestra ocurre también un aumento importante en la microdeformación que puede estar relacionada con una presencia ya de defectos notados dentro del volumen del cristalito que ya llega a notar la difracción de rayos X. Ahora información obtenida a través de la microscopía electrónica de barrido podemos ver lo siguiente en la parte de arriba digamos vemos más o menos la morfología o el hábito de los cristalitos de titania de partida se pueden observar algunos como rectangulitos o más o menos algunos cuadraditos y en general con calma uno nota la presencia de muchas como óvalos sería una descripción tal vez de la mayor presencia de este tipo de partículitas como óvalos es lo que más se llega a encontrar ya que está formado por anatasa y rutila entonces también se puede encontrar la presencia de estos cristalitos en la parte de abajo tenemos un cristal que pertenece a la fase anatasa y tenemos pues aquí la distancia interplanar que se presenta al resolver la red de este cristalito que corresponde a la fase anatasa y otro cristalito también que corresponde a la fase rutilo y tenemos sus distancias interplanares aquí a la derecha unos modelos estructurales la información se obtuvo a partir del refinamiento y con el software simulatán se simula la red digamos para empatarla con la medición experimental en general bueno todo cuadra bastante bien aquí tenemos cristalitos de anatasa y rutilo lo anterior lleva una motivación al hecho de ver estos cristalitos digamos aquí que no tienen una forma parecen digamos unos ovalitos que tienen una forma anisotrópica entonces nos lleva a considerar lo siguiente o a proponer lo siguiente a partir del refinamiento se pueden obtener los tamaños de las columnas relacionadas con cada una de las reflexiones del patrón de diflexión de rayos x es decir para la reflexión 1 0 0 la información que nos puede dar es el tamaño del cristalito en esa dirección en la dirección perpendicular al plano al que es indexado como se trata de fase tetragonal bueno aquí empata que si el plano es el 1 0 0 el tamaño de la columna correspondería a la dirección 1 0 0 así para todas las reflexiones presentes en los patrones de difracción lo mismo para la fase rutilo considerando que tenemos los diferentes tamaños de estas columnas podemos generar lo siguiente estimar o aproximarnos a ver como es la forma de un cristalito promedio que es lo que está viendo Ritbel en la parte de arriba tenemos los modelos para los cristalitos del dióxido de titanio para la fase anatasa en esta parte en estas dos filas partimos del dióxido titanio y conforme aumentamos la cantidad de reductor nos desplazamos hacia la derecha en general se observa que para la anatasa no hay unos cambios notorios la dirección de vista aquí es la 1 0 0 y la de abajo es la 0 0 1 pero en el caso de la fase anatasa perdón rutilo los cambios si son notorios y son importantes podemos ver los cristalitos en la muestra de partida de la fase rutilo y que es lo que ocurre conforme aumentamos el grado de reducción de ese material vemos que hay una disminución en el tamaño de cristalito y que cambian también los planos expuestos que están presentes cada una de estas áreas que vemos ahí son los determinados planos que está exponiendo el cristalito también con ello se puede observar pues como varía el área superficial de los planos que son expuestos por esos cristalitos en el caso de la natasa pues realmente no hay un cambio notorio aquí hay una muestra que se sale de la tendencia pero es porque dado el refinamiento esa muestra nos obligó a que se considerara isotrópico el cristalito de la fase natasa por otro lado para los cristalitos la exposición de los planos de los cristalitos de la fase rutilo si hay cambios notorios algunos dejan de exponerse y otros bueno aumenta su exposición entonces cabe resaltar también que como vimos la estimación de la presencia de material amorfo sugiere lo siguiente que en el caso y es más notorio en el caso de rutilo que alrededor de estos cristalitos haya una presencia de material amorfo dado que el tamaño de cristal disminuye como lo muestra difracción de rayos x en el refinamiento es probable que aparezca esta capa de material amorfo que esté alrededor de las muestras eso que indicaría que se está formando pues se está dando paso a la formación de partículas que tienen una estructura de un cor cristalino y una coraza que es amorfa o desordenada especialmente y más notorio en el caso de la fase rutilo respecto a raman también hubo información interesante la señal en los espectros de micro raman para estas muestras la preponderante fuera la de la fase anatasa dado que se encuentra en mayor cantidad también además de que uno de los picos más intensos pues es el modo eje se hicieron seis mediciones para cada una de las muestras y se obtuvo la posición y el ancho medio promedio para cada una de las muestras de esas seis mediciones aquí tengo los espectros aquí hay una sección del modo que es estudiado el más intenso de la fase anatasa y graficamos la posición del pico en función de la cantidad de agente reductor y podemos ver cómo cambia en color negro y también cómo cambia el ancho medio la altura media del pico en función de la se nota un desplazamiento del pico hacia el azul y también se nota un ensanchamiento de la banda del raman del modo eje eso también que nos permitió bueno pues vamos a relacionar la posición del pico contra el ancho y obtenemos esta relación lineal este es interesante porque este tipo de comportamiento se había encontrado para nanomateriales es decir por ejemplo hay casos en que hay dióxido de titanio de no sé 30 nanómetros y luego van disminuyendo el tamaño hasta que llegan a escalas no sé por abajo de 5 o 7 nanómetros y ven que hay una relación de este tipo solo que los cambios son más pequeños a que me refiero nosotros observamos por ejemplo en el caso de la anatasa que pasa de un tamaño de cristalito aproximado de 23 nanómetros a 20 nanómetros el cambio es de 3 nanómetros y los cambios que se observan en la posición son de 5 centímetros a la menos 1 y también cambia el ancho en 7 centímetros a la menos 1 cuando este fenómeno es estudiado para efectos únicamente del tamaño se observa lo siguiente cuando hay materiales cristalinos que pasan de 25 a 15 nanómetros de 28 a 19 o de 20 a 16 los cambios en la posición solo apenas de 1 o 2 centímetros a la menos 1 son pequeños son realmente pequeños comparados con los cambios que hay en nuestro caso hay otro ejemplo hay otro ejemplo que es digamos tiene mayor similitud con una publicación donde reportan para titania negra para titania de gusa p25 en la fase de natasa reportan la posición de 144 y este y para titania negra de ese trabajo reportan 152.4 nanómetros es decir aquí estos ya más o menos son comparables en escala respecto a los cambios en la posición y también en los anchos del pico esto bueno parece es interesante y pues no sé esta relación no se vea no se encuentra reportada en la literatura digamos de esta manera respecto a las propiedades ópticas aquí tocaremos digamos el tema de la reflexión la absorción y el color que tienen los materiales tenemos el espectro que va de 200 a 2500 nanómetros tenemos la sección que se refiere a la región ultravioleta esta zona que es la región visible y la del infrarrojo cercano en esta región podemos ver que el material de partida pues realmente solamente absorbe de manera fuerte en la región ultravioleta en el visible absorbe muy poco de hecho por eso es blanco y luego tenemos la región del cercano infrarrojo absorbe relativamente poco pero conforme aumentamos la cantidad de reductor para preparar las diferentes muestras que observamos observamos un aumento en la absorción tanto en la región visible como en el cercano infrarrojo y así para cada una de las muestras la muestra que utiliza una mayor cantidad de agente reductor pues es la que presenta una absorción mayor en la región visible y en el cercano infrarrojo la de color azul más intenso y oscura para anotar un poco más digamos cuál es la contribución del proceso de reducción al material al material a la respuesta óptica del material lo que sí se hizo fue transformar los datos de reflectancia difusa a la función de Koubel-Kamung y a cada una de las muestras reducidas se le restó el espectro de la titania o la muestra de partida sí, aquí tenemos el espectro de la titania de partida y aquí tenemos las restas todas estas de acá, el único de morado es el de la derecha y ese es el espectro de la titania de partida ¿qué se puede notar aquí? pues que hay una contribución importante en la región cercana de la brecha de energía alrededor de entre 3 y 4 electronvolts hay contribución a nuevos estados así como en la región visible y en el infrarrojo cercano hay un trabajo teórico en el que reportan que la presencia de titanio 3 más intersticial en la fase anatasa provoca estados en esta región alrededor de un electronvolts entonces eso también puede estar pasando entonces vemos aquí claramente la contribución del proceso de reducción aquí en la propiedad óptica, en este caso la absorción de la luz a partir de la información anterior de los espectros también ¿qué hicimos? de alguna manera tratar de estudiar qué es lo que le ocurre a la brecha de energía en este caso tenemos una muestra que tiene dos fases anatasa y rutilo y lo que lo complica un poco más es que uno es de banda directa y el otro de banda indirecta entonces en general es complicado y es difícil tratarlos de estudiar por ejemplo con el método de Tau y lo que hicimos fue utilizar otro método que consiste en obtener un valor de energía pero obtenido a partir de los espectros de las derivadas del espectro de reflectancia difusa con respecto a la longitud de onda y estos son los valores obtenidos para las bandas que aparecen en ese espectro en color rojo tenemos el de la anatasa que sufre una ligera disminución y luego aumenta también para el caso de rutilo primero sufre una ligera disminución y luego aumenta hay una banda que más o menos se mantiene constante esta no está claro bien a qué se debe en la literatura también hay algunas lo asignan tal vez a la presencia de material amorfo pero tampoco es concluyente entonces bueno, pero ahí está reportado entonces vemos que la brecha de energía disminuye y luego aumenta ahora por otro lado respecto al color respecto al color a partir también de los espectros de reflectancia difusa y por la metodología para reportarlas obtener digamos los parámetros colorimétricos utilizando este sistema de color se obtuvo lo siguiente aquí al lado izquierdo tenemos una escala que va de 0 a 100 100 se referiría a que el material es muy brillante o blanco y 0 que es oscuro o negro al lado derecho tenemos otros dos parámetros que son A y B el parámetro A se refiere cuando hay positivos a que es amarillo y cuando hay negativos a que presenta una componente de color verde el parámetro B se refiere a que cuando son valores positivos tiene una componente de color amarillo y cuando son valores negativos tiene una componente de color azul entonces podemos ver para cada una de las muestras como función de la cantidad de agente reductor que bueno, la titania original pues básicamente es un color blanco y muy intenso digamos un color brillante pero conforme aumentamos la cantidad reductor pues la muestra se hace más oscura es aquí evidente y luego también tiene una pequeña componente de color verde pero la más importante es la de color azul podemos ver cómo aumenta eso es también lo que motivó al nombre del título de allá arriba de ponerle titania azul y bueno, también este tipo de coordenadas pues no se encontraban reportadas en la literatura y esto en general luego es interesante porque el dióxido de titanio también tiene algunas aplicaciones digamos de tipo tecnológica como en el uso de pinturas y estos datos de repente son interesantes ahora algo importante respecto estos espectros de reflectancia difusa transformados con el formalismo de Foukoubel-Kamung son presentados aquí son los mismos y en esta parte está presente también el espectro de emisión de luz de la lámpara utilizada en los experimentos de fotocatálisis aquí nada más quiero resaltar que bueno el traslape es mayor del espectro de emisión de la lámpara el traslape con los espectros de las muestras es mayor para las muestras reducidas y menor para la de la titania de partida ahora bien esto que les mencionaba de la obtención de la brecha de energía prohibida a través de este método de la derivada aquí muestro las derivadas de los espectros la derivada del espectro de reflectancia difusa respecto de la longitud de onda contra la longitud de onda ¿en qué consiste este método? pues básicamente es el espectro adquiere esta forma y luego se ajustan funciones gaussianas ¿sí? para digamos es una de convolución de las contribuciones que aparecen en este espectro y donde aparece el centro medio de cada una de las funciones es el valor asignado para esa brecha de energía estos valores de energía no son los mismos que aparecen por el método de Tau si están relacionados hay que sumarles o restarles una determinada cantidad que depende de un poco del material y del tipo de transición pero de alguna manera esto nos da una guía de que si la brecha de energía aumenta o disminuye puede obtenerse a través de este método es más complicado por el método de Tau entonces esto es lo que pasa el espectro de la fase el espectro del dióxido de titanio de partida está en color negro aquí arriba y conforme aumentamos la cantidad de reductor bueno pues para las demás muestras va aumentando hacia abajo y vemos como el espectro se va transformando ahora algo muy importante que aparece en la región del cercano infrarrojo en esta región de alrededor de 1800 a 2200 hay una zona que es interesante y especialmente interesante en este caso por lo siguiente esta región nos indica nos da información de como las moléculas de agua fisisorvidas en el dióxido titanio interaccionan con su superficie a que me refiero a lo siguiente cuando sabemos que el agua puede formar puentes de hidrógeno aquí tenemos una molécula donadora y aquí una molécula aceptora de un puente de hidrógeno además estas moléculas pueden formar diferentes enlaces puede haber moléculas aisladas puede haber una molécula que tenga un enlace puede haber moléculas que tengan dos enlaces o que tengan tres o cuatro enlaces y que sigan formando cadenitas como de tipo polimérica cuando se indican como S sub n en una gota de agua se tiene presente lo siguiente las que están en las más externas por ejemplo pueden pertenecer a este tipo de moléculas y las que están más en el centro pues se refieren a todas estas que pueden formar ya más de un puente de hidrógeno cada una de este tipo de moléculas fisisorvidas en la superficie de la titania son asignadas a 1884 nanómetros aparecen este tipo de esas bandas son asociadas a este tipo de moléculas a 1928 por aquí aparecen este tipo de moléculas a 1989 que es esta región aparecen estas y ya para aquellos grupos de moléculas oligómeros o polímeros digamos de moléculas de agua pues ya aparecen en esta región por acá entonces en la parte de arriba tenemos el espectro para el dióxido de titanio de partida y conforme fuimos aumentando el grado de reducción en los materiales vemos como esta región cambia drásticamente aquí los espectros bueno están normalizados para una mejor comparación pero que vemos aquí las bandas en general son más intensas y anchas aquí podemos ver esto de acá ¿sí? para un estudio más adecuado lo que se hace es una deconvolución y se sacan las contribuciones y así es como obtuvieron las posiciones aquí está la referencia abajo pero en nuestro caso lo que vemos es lo siguiente hay una banda que aparece nueva en esta región que no bueno hay que hacer más estudios para saber qué es esta aquí por ahí de 1300 y 1350 digamos pero ya en la región que tenemos certeza que se refiere a los clústeres o la interacción del agua ocurre lo siguiente las bandas pues se hacen más mucho más angostas y menos intensas de alguna manera la interacción del agua ya no está siendo tan favorable con la superficie de las muestras que fueron reducidas ¿qué ocurre con estos picos? como que cambiaron de forma y además también es notorio algo importante hay una especie de hombros aquí que también no sabemos bien a qué se deba si se debe a que tenemos tanto la fascia en la taza como rutilo porque o a otra cuestión de que son como picos que tienen hombros ahora respecto a lo que hay publicado en la literatura hicieron estudios sobre titania de gusa y pues la forma del espectro es esta ellos únicamente reportan la presencia de estas bandas pero estos estudios que nosotros tenemos ahorita pues sugiere que a lo mejor son más bandas había que investigar un poco más pero bueno esto es novedoso y no se encuentra en la literatura es una muestra digamos de que cómo se está alterando la química superficial del dióxido de titanio cuando es reducido es una de alguna manera una evidencia contundente en este caso ¿qué más le ocurre a este material? en el caso de la información obtenida por espectroscopía infrarroja vemos lo siguiente esta región de 400 800 nanómetros se refiere a vibraciones de enlace titanio-oxígeno titanio de la red del dióxido de titanio luego aquí en esta región estas bandas se refieren a agua fisisorbida en la superficie de la titania vemos como las bandas también desaparecen esto está en concordancia con los resultados anteriores también esta banda es la del CO2 y esta de acá es asignada a la presencia de grupos hidroxilo en la superficie de la titania nuevamente vemos como estas bandas desaparece bueno casi completamente desaparece hay cambios importantes ahora también respecto a esta banda de aquí es importante mencionar que aquí pueden ver que esta es mucho más intensa la muestra original y conforme reducimos disminuye ¿qué quiere decir? pues que también de alguna manera la calidad cristalina o sea el cristalito si está sufriendo desorden se están causando defectos y desorden en él sin embargo no desaparece completamente por eso es que esta banda todavía se mantiene así como vemos señala en difracción y como vemos en rama no relacionados con las propiedades cristalinas del material por otro lado cuando transformamos este espectro y ponemos un poco más de atención en esta región hay unas bandas pequeñas que aparecen y estas son importantes ¿por qué? esta de 3847 y 3754 se refieren a vacancias octaédricas de titanio más 4 cuando se encuentra bueno se encontraba unido al grupo hidroxilo ¿sí? y esta otra 3682 se refiere a vacancias tetraédricas también de esta especie de titanio entonces bueno esto indica también pues la aparición de vacancias que tendría mucho sentido ¿no? si llevamos a cabo un proceso de reducción en el que tenemos dióxido de titanio y lo reducimos pues estamos quitando oxígeno de la red en principio ¿no? bueno quitamos oxígeno de algún lado del dióxido de titanio con respecto a las propiedades especturales en general estas no cambiaron estas isotermas bueno aquí están desplazadas tenemos la muestra inicial y hacia la derecha las muestras que fueron reducidas estas muestras reducidas y la de partida realmente no sufren un cambio importante en la forma de la isoterma estas isotermas pues son características de materiales no porosos o pudiesen ser macroporosos pero en nuestro caso pues sabemos que se trata de un material no poroso y son nanopartículas ¿no? entonces pues no hay un gran cambio la superficie específica reportada para de hecho del nominal de la muestra es alrededor de 50 nanómetros y empata bastante bien los valores en general no cambian dada la sensibilidad de la medición por esta técnica y el número de puntos se puede decir que la superficie específica y las propiedades demás texturales no se vieron afectadas por el proceso de reducción esto también es un punto interesante por otro lado a partir de los espectros de XPS obtuvimos este tipo de información este es un cociente entre oxígeno y titanio este OI se refiere a O1 más bien este O1 se refiere a este oxígeno estructural entonces aquí tenemos graficados de alguna manera es el oxígeno estructural entre el titanio también este entre el titanio tanto superficial como estructural y demás el cociente ideal pues debería de ser dos tenemos dos átomos de oxígeno y uno de titanio el experimental para la titania de partida nos da alrededor de 1.91 1.92 pero lo interesante es que este cociente disminuye en otras palabras aquí está disminuyendo la presencia de oxígeno estructural esto se obtiene a partir de los espectros de XPS y es lo siguiente el área de la señal asociada al orbital 1S del oxígeno dividida por su este aquí es dividida aquí es subíndice oxígeno dividida por un factor de sensibilidad entre o sea tenemos el área del oxígeno dividida por un factor de sensibilidad dividida por el área del titanio dividida por un factor de sensibilidad multiplicada por la fracción de oxígeno estructural esto nos da este cociente entonces vemos que hay una disminución en el oxígeno estructural de las muestras conforme aumentamos la cantidad de reductor para finalizar las propiedades fotocatalíticas también se utilizó como prueba o como test fotocatalítico la degradación de azul de metileno utilizamos una lámpara cuyo espectro lo mostré anteriormente y tiene una componente importante en la región visible y una componente pequeña en la región ultravioleta sabemos que el dióxido de titanio el de partida pues se va a activar únicamente con la radiación ultravioleta y podemos ver la curva en color negro aquí viene esta parte es la curva pues que está más abajo digamos de todas las muestras ahora bien ¿cómo se llevaron estos experimentos? pues se preparó una solución de azul de metileno se dejó en contacto por dos horas con las muestras con una determinada cantidad de material de todas las muestras digamos independientemente de cada uno de estos experimentos y una vez que se alcanzó el equilibrio de absorción pues empezó a irradiar el sistema con esa lámpara tenemos también como guía la fotólisis es decir el azul de metileno seguirá su concentración únicamente cuando es irradiada con la lámpara con la lámpara luego tenemos el experimento que es con la titania de partida P25 y luego las diferentes titanias que fueron reducidas vemos que la que presenta una menor actividad fotocatalítica es la muestra que se preparó con una mayor cantidad de reductor la cinética fue ajustada la cinética fue ajustada a una reacción bueno utilizada para el ajuste fue usada una de primer orden y aquí tenemos las constantes de velocidad aparente esto para la fotólisis este para la titania de partida la titania de gusa y las constantes de velocidad para las muestras que fueron reducidas y vemos como claramente disminuye por otro lado también se trató de digamos de ver si había una diferencia notoria en la concentración de equilibrio en oscuridad para las diferentes muestras aquí en color negro tenemos la concentración de equilibrio que se alcanzó cuando se le dio el tiempo de absorción en oscuridad de dos horas esto digamos está relacionado con bueno como es la superficie que tanta afinidad pudiese tener el colorante por la superficie del fotocatalizador en este caso se ve que la concentración disminuye entonces esta concentración que es en disolución indicaría que el colorante pues si adquiere una mayor afinidad por la superficie de las muestras reducidas eso es un dato que tenemos acá otra esta en color azul es la también es la cantidad de es la concentración del colorante pero una vez que el sistema es irradiado a tiempo cero y podemos ver también que este valor es menor para las muestras que fueron reducidas y bueno lamentablemente no se pudo ver si no se puede esbozar o pensar algo bueno no se puede decir digamos mucho acerca de qué tan diferente es la superficie del material cuando es irradiada y cuando no es irradiada porque estas concentraciones están muy juntas y las barras de error se traslapan como resumen aquí bueno la constante de velocidad disminuye y hay un ligero aumento de la afinidad del colorante por la superficie de las muestras reducidas entonces ya para terminar a modo de conclusiones bueno el método de preparación propuesto pues si nos permitió estudiar las diferentes propiedades como función de la cantidad del agente reductor utilizado el rutilo muestra un mayor grado de reducibilidad que la anatasa y lo vimos a través de ratifracción de rayos X la información obtenida es muy claro es la reducción conduce a una contracción pero también a una expansión de la celda unitaria y se me pasó mencionar cuando ocurren estos defectos y se generan por ejemplo especies de titanio 3+, cuando hay vacancias de oxígeno la celda puede tal vez contraerse un poco o incluso también cuando hay titanio 3+, también pero cuando el titanio 3+, empieza a ocupar sitios intersticiales es decir que se mueven de su sitio la celda si se puede expandir y hay algunos reportes en la literatura y esto es lo que sugieren estos estudios sugieren que la presencia de titanio 3+, y eso concuerda con los espectros de la región ultravioleta visible y cercana infrarrojo en los casos en los que el tamaño de cristalitos disminuyó y que fue más notorio en esas muestras que utilizaron mayor cantidad de reductor es muy probable que se tengan este tipo de partículas núcleo coraza un núcleo cristalino y una coraza de material desordenado o amorfo el dióxido de titanio bueno pues cambió de un color blanco a un color azul oscuro intenso bueno oscuro el proceso de reducción también esto es importante provoca una disminución en la hidrofilicidad de la superficie o pensarlo de otra manera dispara la hidrofobicidad en ese material eso no está reportado aún en este tipo de materiales durante el proceso de reducción entonces podemos notar lo siguiente que se consumieron oxígenos ¿de dónde? de los grupos hidroxilo de la titania de la superficie e incluso también del volumen de la titania esto como función de la cantidad del reductor que se utilizó cuando ocupamos poquito reductor o una cantidad pequeña pues principalmente los oxígenos son consumidos de los grupos hidroxilos de la superficie pero cuando aumentamos la cantidad entonces ya empieza a afectar el volumen por otro lado la fotoactividad pues si se ve alterada cambió para las muestras que fueron reducidas mostraron en este caso una disminución en la degradación del colorante azul de metileno a pesar de que los espectros que pudiesen a pesar de que las muestras que pudiesen absorber más luz fueron aquellas que fueron reducidas si quiere decir que no necesariamente hay una mejora en la fotoactividad a pesar de que los materiales absorben más luz en la región visible o incluso en el cercano infrarrojo y esto bueno de momento puedo decir que también es muy dependiente del tipo de molécula que se quiere degradar porque por ahí hay otros bueno parte de un trabajo que encontramos algo interesante pero bueno eso ya se sale de este tema este se me olvidaba perdón agradecimientos bueno este trabajo digamos casi toda la parte experimental se desarrolló durante la estancia con PRODER y bueno durante la pandemia pues se prestó para hacer los análisis de ya detalle de la caracterización pues también agradecemos a la vicerrectoría de docencia y a la BIEV así como a la doctora Patricia Owen y el laboratorio nacional de nanomateriales y biomateriales del Simvestar Mérida que nos hicieron las mediciones de XPS así como los colegas que se han animaron a trabajar en este trabajo bueno y que permitieron su desarrollo como el doctor Gracia y el doctor Rutilo Silva que fue una propuesta de la estancia y bueno les pareció adecuada y bueno muchas gracias a la doctora Anabel por su invitación y a todos ustedes gracias por su atención y preguntas muchas gracias muchas gracias doctor Sergio adelante doctor Ulises gracias Ana gracias Sergio tengo una pequeña duda que me causa esta pequeña parte amorfa ¿por qué se presenta? o sea llega un momento en que aunque no es significativa pero quiero imaginar que llega un momento que es tal la cantidad de vacancias de oxígeno que te genera el el agente reductor que incluso destruye una parte de la estructura cristalina o porque o puede ser también por esta agua si se sorbida en la superficie que pues a lo mejor por ahí vaya o sea ¿por qué? ¿por qué puede ser? no es exactamente lo primero que mencionas este doctor el tetraborohidruro de sodio cuando se calienta genera especies muy reactivas de hidrógeno al estar estos en íntimo contacto con la superficie del óxido se reduce y consume oxígenos en general cuando se usa este reductor lo que suele formarse es agua estos oxígenos al darse el tratamiento en una atmósfera inerte de donde lo toman lo toman de la titania y entonces vemos que cuando se ocupan cantidades pequeñas pues como que lo que afecta principalmente la superficie pero al usar mayor cantidad de reductor vemos que ya se empieza a afectar el volumen del cristalito por la presencia de estas vacancias de oxígeno y que probablemente también están obligando de alguna manera a que el titanio 3 más se mueva de su sitio y empiece a ocupar otros sitios intersticiales por ejemplo que causan expansión en la celda para la muestra que tiene que fue en la que se preparó con mayor cantidad de reductor ok ok gracias gracias no de que gracias alguna otra pregunta doctor con respecto al agente reductor sabemos que el boliduro de sodio es un agente reductor fuerte ¿no? ¿ha pensado en utilizar algunos otros agentes reductores que a lo mejor pudieran eliminar este problema? no pues bueno la idea era utilizarlo porque es fácil digamos en ese sentido trabajar con él y este si hay muchos trabajos donde utilizan diferentes métodos de reducción otros por ejemplo utilizan este hidrógeno a una hidrógeno a una atmósfera de hidrógeno meten la la titania a tratamiento térmico y utilizan un flujo de hidrógeno otros lo hacen con hidrógeno a alta presión y una temperatura no tan alta otros por un tipo de descarga eléctrica hay diferentes métodos pero si también cabe señalar que dado el método de preparación las muestras si adquieren determinadas características entonces aquí lo que queríamos era abonar y estudiar un poco más que era lo que pasaba a las propiedades de la titania cuando es reducida y encontramos digamos el hecho de haber preparado diferentes muestras de esa manera nos da como que más certeza en estudio de tendencia de que es lo que le va ocurriendo al material conforme al grado de reducción adelante doctora Estela gracias Anabel gracias por tu presentación este Sergio al contrario gracias tengo una pregunta bueno más bien es una duda sí este me parece ser bueno más bien parece ser que los que trabajan en dióxido de titanio lo compran así ya un titanio comercial mi pregunta específica es ¿hay alguna razón por qué no se sintetiza en cada laboratorio? ¿es muy difícil? no pero sí se sintetiza doctora es común digamos relativamente fácil hay diferentes métodos para prepararlo aquí se usó el dióxido de titanio de partida en titania P25 de GUSA y es que es es un a pesar de que es un material comercial es un material de referencia en fotocatálisis y hablando del dióxido de titanio siempre siempre se encuentra como referencia este material entonces pues nos pareció adecuado utilizarlo como partida de hecho ya siguientes experimentos bueno que tengo pensado es preparar este dióxido de titanio por otro método trabajar con una sola fase que nos facilite la caracterización ya sea en atazo o rutilo y bueno estudiar sus cambios en las propiedades si este gracias porque bueno era precisamente la duda que yo tenía que si quieres estar modificando la concentración por un lado de titanio o por otro lado de oxígeno lo más fácil es hacer la síntesis tú mismo ¿no? si sería todo gracias gracias doctor Sergio muchísimas gracias y pues queremos agradecerle a su presencia y su presentación pues a través de un aplauso les pido a todos los presentes que abran sus micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso al doctor Sergio por su por su gran presentación no al contrario muchas gracias a todos gracias por su tiempo por su atención les agradezco doctor muchísimas gracias al contrario bueno igual les vuelvo a recordar nuevamente los seminarios de estudiantes que se realizan los días martes para que puedan asistir de igual manera recordarles también los conversatorios en inglés que se llevan a cabo los lunes de 7 a 8 pm ojalá puedan participar en alguna de estas actividades doctor muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo aquí por el instituto bueno a ti doctor Anabel muchas gracias buena tarde a todos y provecho muchísimas gracias por su presencia hasta luego un saludo Gracias.